Lo veo en tus ojos y está escrito en tu rostro Puedo ver claramente que sientes lo mismo que yo ¿Por qué no enfrentas la realidad y dices que me amas? Solo olvidas los temores y dime que sí Dios sabe que mi amor por ti es verdadero y puro Si me dices que sí, te llevaré al altar Feliz te lo aseguro Si tengo fe puedo mover montañas, mares y ríos Sé que tú mi esposa vas a ser Serán hermosos nuestros hijos Te llevaré al altar Si a mi esposa vas a ser Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y te llevaré al altar Que eres mi esposa Yo te voy a querer Dime que sí Si me dices que sí Te regalaré una estrella Te regalaré roces Aunque tú eres la flor más bella Apreciada y deseada del más vasto jardín Que es el universo Y Dios estará siempre en el centro de nuestra unión ¿Por qué no enfrentas la realidad? Y dices que me amas Olvida los temores Dime que sí Dios sabe que mi amor por ti es verdadero y puro Si me dices que sí Te llevaré al altar Te arrepentiste lo aseguro Si tengo fe puedo mover montañas, mares y ríos Sé que tú mi esposa vas a ser Que serán hermosos nuestros hijos Que sí 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 Te llevaré al altar Que sí Tú mi esposa vas a ser Que sí Si te voy a querer Que sí Que sí Te llevaré al altar Que sí Mi baby ¿Vas haces? So dime 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 Que sí Dime 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 Para mí lo que la poesía quiere decir con palabras y la canción que siempre escucha mi corazón. Hasta el aire que respiro me habla de ti y no me avergüenzo de sentirme así. En presencia de Dios te prometo mi amor darte lo que tengo y lo que soy. Y quiero confesar delante de este altar que enamorado estoy de ti. Cada latido de mi corazón te hablan de mi amor. Sorprendido estoy con la pasión que hay en mi corazón. Nuestro amor crecerá. Y como pasan los años a tu lado estaré por siempre. Y no existe nada que me haga cambiar. En presencia de Dios te prometo mi amor darte lo que tengo y lo que soy. Y quiero confesar delante de este altar que enamorado estoy. Que enamorado estoy de ti. Te prometo perderte, amarte y respetarte. En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. Te prometo perderte, amarte y respetarte. Te prometo mi amor darte lo que tengo y lo que soy. En presencia de Dios te prometo mi amor darte lo que tengo y lo que soy. Te quiero confesar delante de este altar. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy de ti. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy de ti. Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy. De mi existencia y ahora te quiero decir que tú eres el regalo que Dios guardó para mí. Eres flor de primavera ¡La más bella del jardín! Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris Nada podría cambiar de amor por ti Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes, mi amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre, mi amor Cuando llegan los problemas, creo que no podré seguir Pero vienes y me abrazas, me das un beso, me haces feliz Tú secas todas mis lágrimas en medio del sufrir Mi amor, tú eres el ángel que Dios guardó para mí Y aunque a veces discutimos y todo se pone gris Nada podría cambiar de amor por ti Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos Nunca me dejes, mi amor Y Dios estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre, mi amor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Tú escuchaste mi oración Y me diste un amor Dios siempre estará de nuestro lado para darnos la solución Él nos unió y es para siempre en mi amor Tú eres mi ángel, tú eres mi ángel Hemos reído y sufrido juntos, nunca me dejes mi amor Dios siempre estará de nuestro lado y darnos la solución Él nos unió y es para siempre en mi amor Tú eres mi ángel, mi luna y mi sol Hemos reído y sufrido juntos, nunca me dejes mi amor Dios siempre estará de nuestro lado y darnos la solución No soñó y es para siempre en mi amor Perdóname Lo que pasa es que te quiero El amor no es egoísta Yo te quiero hacer feliz, mi amor Perdóname Perdóname Si te he ofendido un momento Casi, casi ya te pierdo Yo te quiero para mí Perdóname 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 Mi amor Mi amor Que por amarte así No quise hacerte mal Te quiero hacer feliz Perdóname Te quiero hacer feliz Perdóname Perdóname Si te he ofendido un momento Si te he ofendido un momento Yo te quiero hacer feliz Casi, casi yo te pierdo Perdóname Perdóname Yo te quiero hacer feliz Perdóname Yo te quiero hacer feliz Perdóname 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 Y por amarte Yo te quiero hacer feliz Por amarte Que por amarte ya te quiero hacer feliz Perdóname Y por amarte ya te quiero judge Para amarte y por amarte al ser material You te quiero hacer feliz Mi amor Tú eres mi amor Alma que completó mi alma Mi amor Tú eres mi amor Es tu hermosura más que el alba Dueña de mi corazón Dibujaste en tu sonrisa Mi esperanza Mi amor De mis suspiros Dulce causa Mi amor Tú eres mi amor Motivo de mis pensamientos Mi amor Tú eres mi amor Escucho tu voz en el viento Desconcentraste en mi razón Has sellado mis sentidos Con tus besos Mi amor Grabaste tu nombre en mi pecho Mi amor Mi amor Hasta el final de mis días Mi amor Carne de mi carne Mi amor Mi amor A mi ser acostumbraste Mi amor De que no existe para mí Otro amor Otro amor En este mundo Pues tu amor Me pertenece Mi amor Tú eres mi dulce y tierno amor Dios tu amor Dios tu amor Me regaló a mí Tu dulce amor Tú eres mi amor 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 Tú eres mi dulce y tierno Amor 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 Gracias por ver el video.